Empresarios de Puerto Vallarta consideraron que el debate que realizó CPS Media este jueves con candidatos a la presidencia municipal estuvo a la altura de lo que se merece esta ciudad y lamentaron que no todos los candidatos participaran, ya que la idea era contrastar todas las propuestas, siendo que ya está a punto de concluir las campañas. Los empresarios fueron invitados para ver este debate, por lo que al finalizar este medio realizó un breve sondeo con los asistentes de este ejercicio. En este sentido, la presidenta de la Canacope, Lorena Beltrán, opinó que se fue muy bien informada y una tarea de poder replicar las propuestas de los candidatos a sus agremiados. Nos damos muy contentos porque este ejercicio nos empodera también como empresarios y pues decidir y sobre todo desearles suerte, que gane el mejor. Asimismo, Guadalupe Bayardi González, presidenta de la Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales, Capítulo Puerto Vallarta, reconoció la calidad del debate y ya se le debía a la ciudadanía, ya que era necesario conocer más propuestas de los candidatos, fuera de algunos golpeteos. Conocíamos la mayoría de las propuestas, hay algunas otras que no conocíamos y que hoy afortunadamente tuvimos oportunidad de ampliar y que es necesario, creo, para que todas las personas tengamos nuestro voto bien definido y bien pensado, que conozcamos la opinión de cada uno de ellos en todos los ámbitos. Por otro lado, el presidente de la Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, Sergio Jaime Santos, felicitó a CPS Media por este debate, el cual fue un ejercicio democrático y fue todo un éxito. Hubo uno de los candidatos que desde un principio mencionó que le gustaría trabajar con la iniciativa privada, esto para nosotros significa mucho, no todos lo hicieron, se abocaron más a la actividad social, pero creo que conocimos los proyectos, eso es muy bueno, definitivamente todos son con muy buenas intenciones. Por último, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Arnulfo Ortega Contreras, comentó que faltó sin duda la participación de los otros candidatos. Creo que es un ejercicio democrático que da la oportunidad a todo el ciudadano a escuchar las propuestas de todos los participantes que, como se mencionó, merecen el respeto y el reconocimiento porque se está buscando el voto y en este momento que no se presentaron los cuartos participantes, deja mucho que desear y dice uno, bueno, si así están buscando su candidatura, creo que no es favorable y felicitamos a los que se presentaron y que se siguen organizando este tipo de ejercicios democráticos. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.